Navidad Sonreír, todo el mundo está de buen humor Y aunque haga frío hay calor Son cosas que pasan, son cosas que pasan Una vez al año nada más Son cosas que pasan, son cosas que pasan Al llegar la Navidad No te vas, no te vas a creer La de cosas que hay por hacer No te vas, no te vas a creer La de cosas que hay por hacer Hay que montar el Belén Y un muñeco de nieve Partir el turrón y escribir a los reyes Cantar giganticos, decorar el árbol Tocar panderezas y abrir los regalos Montar el Belén Y un muñeco de nieve Partir el turrón y escribir a los reyes Cantar giganticos, decorar el árbol Tocar panderezas y abrir los regalos Cantar giganticos, decorar el árbol Cantar giganticos, decorar el árbol Ojalá pudiéramos lograr Que cada día fuera Navidad Son cosas que pasan, son cosas que pasan Una vez al año nada más Son cosas que pasan, son cosas que pasan Al llegar la Navidad No te vas a creer No te vas, no te vas a creer La de cosas que hay por hacer No te vas, no te vas a creer La de cosas que hay por hacer Hay que montar el Belén Y un muñeco de nieve Partir el turrón y escribir a los reyes Cantar giganticos, cantar giganticos, cantar giganticos, decorar el árbol Tocar panterezas y laterales Tocar panterezas y abrir los regalos Montar el Belén Y un muñeco de nieve Partir el turrón y escribir a los reyes Cantar giganticos, decorar el árbol Tocar panterezas y abrir los regalos ¡Oooh! Gracias.